Pero patentó seis más Puma, que acá se las vamos a dar en exclusiva también como siempre, aquí en las voces del fútbol. ¡Seis más! Aquí están las camisetas que patentó también Puma, vean las, pero reitero, lo de Peñarol los otros días fue paupérrimo, absolutamente paupérrimo. Muchachos decían, y la verdad, no teníamos ni idea, se enteraron periodistas antes que nosotros. Bueno, nada, lo que corresponde en este momento es comenzar precisamente a laburar cuando quieran, la pueden poner. Cuando, en definitiva, es laburar en este momento. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Bueno, perfecto, aquí está, brillante. Estas son las camisetas que patentó Puma. Lo diferente diseño. 2013 arranca. Mirá. Acá están. Cinco celestes y una blanca. Exactamente. Cinco celestes y esta blanca. Y una alternativa. Con las rayitas. Fíjate, todas estas las patentó Puma todas. Por 10 años, ¿no? Por 10 años, aparte. Por 10 años. Por 10 años, acá están. Todas estas también. Todas estas fueron patentadas por la empresa Puma Alemania. Aparte dice figura concedida, o sea, se les aprobó la figurativa. Figurativa, sí, concedida. En la de Peñarol es un pedido. Acá es concedida. Bueno, esto tiene un... Tiene también seguro, ¿no? Esto tiene un trasfondo. El 31 de diciembre vence el vínculo de la indumentaria deportiva de la selección con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por más que hay un derecho, en teoría, a igualar. Y en Peñarol también en diciembre... Del 2025, Peñarol. Por eso, diciembre del 2025. Peñarol, la selección de fin de año. Ah, la selección de este año. Exactamente. Perfecto. Está bien. 2025, Peñarol. Diciembre del 2023, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que aquí hay algo, hay algo. Sí, sí. Que aquí hay alguna cosa, hay alguna cosa que yo no la veo pasar. No la veo pasar. Que está pasando, pero no la veo pasar. No la veo pasar.